Nos conocimos por las correas, engranajes, cadenas y todas las mangueras. En Evercentro, filtros encontrás y toda la línea de lubricantes total. En Everwear conseguí todo para la industria del rubro mecánico. Todo yaco y total en Evercentro, 25 de mayo de 2478. O en Everruta, avenida Libertador Norte, esquina Rosario de Santa Fe. Everwear, tenemos todo. ¡Gracias!